FM 89.1 Radio Universidad Ahora lo seguimos, Jorge, porque vamos a hablar ahora con Sonia Aleso, que es la Secretaria General de CETERA por este aumento que, en realidad, paritario, ¿no? que han conseguido los docentes del país Así que vamos a saludar Sonia, ¿qué tal? Guille de Toivero Noelia Vanina y Jorge Chamorro te saludan ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Bueno, un logro, ¿no? Sí, importante porque también da pie a las discusiones salariales provinciales Esto también ayuda, primero, a las provincias que tienen los salarios más bajos para ir recomponiendo lo que ha sido lo que hemos perdido en los cuatro años de maquerismo sin paritario nacional docente Y por el otro lado La perdimos ¿La perdimos, Sonia? Sí Se cortó Bueno, se cortó Ahora vamos a ver si podemos recomponer la comunicación Bueno, el gobierno nacional y cinco sindicatos docentes con representación nacional acordaron hoy en paritaria su nuevo salario mínimo garantizado para todo el país de 38.000 pesos de 38.000 pesos desde el 1 de octubre y de 39.000 a partir del 1 de noviembre y de 40.000 a partir del 1 de diciembre Así que, bueno, esta es una muy buena noticia Por eso estábamos hablando ahora con Sonia Aleso, que ella es secretaria general de CETERA Así que, bueno, por fin, ¿no? Un gobierno que también se empezó a acordar de los docentes Estaba pensando justamente, ¿no? Que además se notaba la falta de diálogo, ¿no? Obviamente en el anterior gobierno Y como que se empezó a ver, a pesar de la pandemia y a pesar de todo lo que está pasando Se empezó a ver como que, justamente le iba a preguntar a Sonia si ella notó lo mismo, ¿no? Porque pareciera como que hubo más diálogo y todo este tiempo se trabajó fuertemente Para tener un diálogo distinto, ¿no? Con los docentes Y para avanzar en estas negociaciones que son más que importantes Para todos los trabajadores en realidad Claro, y es un poquito también lo que decía Jorge ayer, ¿no? Y que viene diciendo que el gobierno está en la firme tarea De que la inflación no le gane al salario real, ¿no? Y eso es algo fundamental porque me da la impresión De que el gobierno, a diferencia del gobierno anterior Está totalmente decidido a que la gente tenga por encima El salario real a lo que es la inflación Y lo que pasó cuatro años atrás Vani, vos le querías preguntar algo a Sonia La tenemos a Sonia, ¿no? Sonia, ¿nos escucha bien? Sí, sí, ahora sí se cortó Sí, sí se cortó Bueno, lo que veníamos hablando acá con mi compañero Con Guille, que se nota que hay otro tipo de diálogo ¿No? Con este gobierno No sé si usted notó lo mismo Sí, mire, como siempre La posibilidad de retomar la paritaria Y retomar la posibilidad de discutir Los temas de la docencia, ya sea de condiciones de trabajo De infraestructura escolar De salud de los docentes De salario De la situación de las distintas provincias Es fundamental Y esta posibilidad de sostenerse a la séptima paritaria Que no solo trató Porque no solo tratamos salario en las paritarias Hemos tratado educación Condiciones de trabajo Mejoramiento de la calidad educativa Formación docente Entonces, esta posibilidad Es muy importante Ustedes recuerden Hay que hacer memoria Porque mucha gente se olvida Y me parece que hay que hacer memoria De que nosotros tuvimos por cuatro años Cancelada por decreto La ley de paritaria Que es una ley que se había votado En el Congreso de la Nación Por amplísimas mayorías Casi por unanimidad Y un decreto simple Algo totalmente ilegal Un decreto simple Derogó la paritaria nacional Y estuvimos El solo paritario en el 2016 Es cierto En los tres años siguientes No tuvimos paritaria Entonces, esta posibilidad de discutir Una mejora salarial De pelear para que los salarios No pierdan con la inflación Un problema que tenemos Todos los argentinos Trabajadores y trabajadoras El tema de dejar la paritaria abierta Porque si siguen los aumentos Ver en noviembre De actualizar Y la posibilidad de discutir Los temas de las provincias Y especialmente Algunos conflictos provinciales Que tenemos Es de suma importancia Lo que hablábamos ayer Con nuestro compañero también Jorge Chamorro Es que Creo que hay una decidida voluntad Del gobierno nacional A que el salario real Este por encima De este flagelo inflacionario Que por ahora No se le encuentra la vuelta Y lo están consiguiendo Sí, yo creo Además hay que decir Que lo que significa Este aumento Es Y va a implicar Una inversión De más de 54 mil millones De pesos En el 2021 Esto supone Una suma muy importante Una inversión importante Que va a ir Por un lado A paliar Lo que se llama Conectividad Que tenemos En el salario Y fonil Que cobramos Todos los maestros Del país Y por el otro lado Ayudar Aquellas provincias Más pobres Que tienen Más desigualdad salarial Es un fondo solidario El financiero La ley de financiamiento Educativo Establece un criterio De que el Estado Nacional Ponga financiamiento En las escuelas En los edificios escolares De todo el país Pero también Acompañe Al tema De equiparar Esa brecha Que había Entre las provincias Más pobres Y las provincias Más ricas Sonia Saliendo un poco De esto Me interesa Su opinión Acerca de La presencialidad Total En las escuelas No estamos De acuerdo Nosotros Creemos Que hay que estar Muy alertas Hay que ser Muy cuidadosos Hay que evaluar Qué pasa Con la cepa delta No estamos De acuerdo Temporariamente No estoy Diciendo que No estamos De acuerdo Con que haya Presencialidad Ojalá tengamos Presencialidad Total Mañana Lo que sí Alertamos Es que Estamos En una situación De De que se espera La llegada De la cepa delta Hay una discusión Acerca de De si va a ser En septiembre O cuándo Pero Lo que La preocupación Que nosotros Tenemos Es que Lo que hemos Visto En Europa En Estados Unidos Y hasta Y hasta en Israel Es que Se propagó En las personas Muy fuertemente En las personas No vacunadas Y los niños Y los jóvenes Salvo los niños Con comorbilidades Por supuesto No tienen Vacunas Así que Ahí nosotros Planteamos Tenemos una reunión Para abordar Específicamente Este tema Nosotros creemos Que hay que Mantener La bimodalidad Y que hay que Mantener Los grupos De burbujas Y grupos No grandes Para poder sostener El distanciamiento La respiración Y ventilación En las aulas Pero es un tema Que hay que estar Evaluando Ya le digo Semana a semana No es que Estamos diciendo No en términos Permanentes Sino que estamos diciendo Evaluemos La situación Epidemiológica En cada jurisdicción Sonia Muy clara Como siempre Le agradecemos El contacto Y seguimos hablando A ustedes Un abrazo grande Y un abrazo Porque La Matanza Es un lugar Que quiero mucho Y el que he visitado Infinita cantidad De veces Así que A ustedes Y a todos los docentes De La Matanza Un abrazo Pasaba Sonia Aleso Ella es secretaria General De Cetera Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca